Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Santos, soy introductor independiente en Cuba y bueno, por supuesto tengo muchas cosas que exigir, ¿no? Pero voy a dar una lista acá. Encijo el fin de la censura al arte emergente dentro de Cuba, la libertad de movimiento, asociación y desarrollo personal para los cubanos, que se respeta la propiedad intelectual. Yo también encijo una investigación internacional en el accidente de Osvaldo Payá y Jaro Cepero. También encijo elecciones libres para que todos los cubanos podamos decidir el futuro de nuestro país. Encijo la despenalización de la libertad de expresión. Encijo la liberación del artista multidisciplinario del sexto, que en estos momentos está preso. Encijo el derecho de todos los exiliados y su descendencia que puedan ejercer sus derechos dentro de Cuba, a vivir a Cuba libre.